¡Hi, fellas! Bienvenidos al vídeo que ya os prometí el sábado... no, perdón, el viernes que subiría cuando hubiese noticias de la lesión de Renato Tapia. Hubo rumores el domingo o así de que la lesión podría alargarse unas semanas, pero ahora ya es oficial. Los rumores, pues al final no los quiero comentar porque son eso, rumores. Y aquí es un canal de periodismo donde se informa cuando la información es veraz. También a veces no, también a veces hay humo, pero bueno, quería esperar al comunicado oficial que ya ha lanzado el Celta. Vamos a hablar un poco de la lesión y de un poco, pues, mi experiencia también en ello como jugador de fútbol y de si Renato Tapia va a llegar para las eliminatorias de la Sudamericana, para la Copa América de Perú. Vamos a empezar. Antes de nada, dejaros un buen like y suscribiros al canal porque, ya os lo he dicho muchas veces, pero está ahora mismo el canal subiendo poquito a poquito, tengo aquí este paquete que cuando lleguemos a 17.000 y quedan muy poquitos, vamos a hacer, abrirlo y a sortearlo. Así que depende de vosotros. Si queréis seguirme y estar ahí, vais a ver cuando lo abra y cómo podréis ganar esto que hay aquí dentro. Así que, bueno, eso ya os lo digo. También me podéis seguir aquí para ver los directos y vamos ya con lo que nos interesa. Vamos con lo que nos interesa. Voy a quitar eso y vamos con la noticia del Celta. Ya sabemos que el sábado, perdón, el viernes otra vez, me confundo, que jugó el Celta contra el Levante, pues hubo este momento donde Renato Tapia, pues tuvo un tirón en el bíceps femoral, en la pierna izquierda, donde después de una acción muy buena lanzándose al suelo, recuperando el balón limpiamente y, bueno, una gran acción defensiva de Renato Tapia, al levantarse, yo creo que es cuando le hace el tirón, al levantarse pone la pierna y nota el tirón. Entonces, directamente se va al suelo, los entrenadores y eso lo cambian, no van a arriesgar y es cuando vivimos pues esta escena. Vemos ahí cómo se toca el muslo por la parte anterior, por detrás y después la cara ya un poco de frustración de Tapia, de quizás pensando, me voy a perder la Copa América, me voy a perder las eliminatorias de la Sudamericana. No, ya os lo digo ahora, no se va a perder la convocatoria con Perú, pero va a llegar justito, justito de fuerzas porque básicamente no va a jugar más ya la Liga, la Liga ya no juega más, olvidaros de ver a Renato Tapia más jugar con el Celta esta temporada, veremos si después en el verano pues se va otro equipo o no, pero de momento la temporada en la Liga para Renato Tapia se finí, se acabó, se acabó porque esta lesión son tres semanas. Vamos a leer la noticia del Celta, esta mañana hace unas dos horas pues hacía el parte médico y aquí os traigo al cabo de poquitas horitas ya la noticia como os prometí, así que si queréis agradecerlo el trabajo que hago, que está muy mal remunerado, pero lo mínimo es comentar, me gustaría que comentéis con qué os parece esta noticia, comentad, dejaros like, es la forma de apoyar, es gratis, si queréis haceros miembros pues aún aportáis un poquito más, pero eso ya es dentro de vuestras posibilidades y lo que vosotros queréis. Pues este era el tuit, parte médico celeste, porque es que había cuatro jugadores que se lesionaron el otro día. Renato Tapia y Murillo estarán de baja varias semanas, mientras que Iago Aspas y Aydoux sufren lesiones de menor relevancia. Bueno, buenas noticias para el Celta en este tramo final, porque Iago Aspas y Renato Tapia para mí son los que sustentan el equipo, defensivamente Renato Tapia y Iago Aspas ofensivamente. Por suerte van a poder contar con el genio de Moaña, creo que le llaman, y vamos a ver cuánto dura, quizás una semana, la siguiente ya juega, vamos a ver, vamos a entrar dentro de la noticia. Ahí también es muy significativo que de cuatro lesionados la foto que pone el Celta es la de Renato Tapia, un poco también viendo su importancia que está en el equipo, es un jugador importante, y aunque Iago Aspas también está en ese comunicado, y Murillo, que es un jugador, digamos, quizás el que tiene más caché después de Iago Aspas, como el más conocido, porque va con Colombia, ha estado en el Barça, ha estado en el Valencia, pues quizás uno de los mejores remunerados, pues no sale Renato Tapia, es otro detalle que quería destacar. Y luego vamos ya con lo que pone la noticia, lo que nos interesa, que es, las pruebas realizadas por los servicios médicos del club revelan que el Celta perderá durante varias semanas a Renato Tapia y a Jason Murillo, mientras que Iago Aspas y Iago Aspas sufren lesiones de menor relevancia, eso es lo que hemos leído antes, y aquí es ya específicamente, dicen que Murillo tiene una rotura de grado 1 en el recto anterior del muslo izquierdo y estará debajo en torno a 4 semanas. En cambio, Renato Tapia presenta también una rotura de fibras de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y su tiempo de inactividad rondará las 3 semanas, 21 días, 21 días que, si lo contamos, hoy estamos a 4, ¿vale?, a 4 de mayo, pero la lesión se produjo 30 de abril, es decir, imagínate que empezó a tratarse ya el sábado, el día 1, es decir, 21 días, más o menos, tendría que estar a punto para el día 21-22, es decir, podría intentar jugar la última jornada con el Celta. Yo creo que el Celta no arriesgará y Renato Tapia no debería arriesgar y ya enfocarse directamente a los partidos que le quedan con la selección de Perú para acabar esta temporada 2020-2021, que está siendo, pues, el jugador peruano más internacional, más conocido y con mejor rendimiento. Entonces, yo os quiero contar mi experiencia y además os voy a enseñar también, pues, lo de la noticia, ¿no?, porque aquí tengo esta noticia que es ¿cuánto tiempo tarda en curar una rotura de fibras? Yo he tenido rotura de fibras cuando jugaba al fútbol y son eso, o sea, yo fui al fisio, son tres semanas, si te lo curas, es una rotura de fibras y es una lesión muscular y no se cura quedándote en casa, descansando, sino que cuando pasa la inflamación, que es a los 3-4 días, o sea, ahora, entonces Renato Tapia ya tiene que empezar a trabajar. Entonces, yo, si en tres semanas me curé con una rotura también de grado 1, que tenía, no fue en la parte superior, sino en la parte inferior, pues yo en tres semanas estaba curado y podía volver a jugar. Pues imagínate con los fisios que tiene el Celta, que son, pues, mucho mejor preparados de los que yo pueda ir, además, él los tiene gratis y yo los tenía que pagar, pues en tres semanas Renato Tapia va a quedar como nuevo, llegará descansado, aunque sean tres semanas no habrá perdido el ritmo de competición, tiene que cogerlo ahí un poquito otra vez, pero en una semanita o así volverá a estar a tono, yo creo que llegando perfecto para los compromisos que tiene con la selección, con la rojiblanca, ¿no? Así que, bueno, aquí os dejo esta noticia, bueno, la constatación de lo que dice, ¿no? Para roturas de fibras de primer y segundo grado, la recuperación mide puede llevar entre dos a seis semanas, de primero y segundo grado, ¿eh? Primero grado normalmente son unas tres semanas. Eso sí, hay variables, cada persona le puede durar un poquito más, un poquito menos. Así que, bueno, básicamente esa es la noticia. No me voy a extender más porque no hay mucho más que comentar, pero simplemente calmar, os dije que subiría el vídeo, así que aquí lo tengo. Yo creo que más o menos cuando lo vi ya lo parecía una lesión muscular no muy grave porque salía caminando bien y todo, así que yo me imaginé eso, una rotura de fibras, creo que lo dije en el vídeo en ese momento. Y bueno, son tres semanas, no es nada, pero tampoco es grave, ¿no? Se podría decir que es una lesión al final, como decía el médico, que por la acumulación de minutos Renato Tapia lo ha jugado todo, lo ha jugado todo, solo cuando ha estado sancionado, que también han sido más de una vez porque ha acumulado muchas amarillas, pues Renato Tapia jugaba todo 90 minutos. Sí que al principio hubo ahí algunos minutos que con Óscar le sacaba el minuto 70, el minuto 60, el minuto 80, pues sí que era titular indiscutible, pero no jugaba los 90 minutos porque había Yokuslu y siempre lo reservaba un poco. Después Yokuslu creo que lo vendieron en el mercado de invierno, así que ya os se lesionó, ahora no estoy de acuerdo, ahora no me acuerdo, pero Yokuslu ya no ha contado más y Renato Tapia era dueño y señor de ese medio campo y por eso el Celta ha llegado casi, casi, o está ahí en la lucha para entrar en Europa y salvarse sin problemas. Recordemos que al principio de temporada el Celta estaba último, llegó a estar en última posición, en posiciones de descenso, llegó el Chacho Coudet, revolucionó el equipo, le dio una energía que no tenía anteriormente, empezó a encadenar, tuvo un mes y medio muy bueno con muchos buenos partidos, muchas victorias, consiguió salir de este descenso y colocarse en la zona media donde no se ha movido, no le ha dado tanto el equipo para llegar a posicionarse en Europa, pero tampoco han sufrido, que eso también es de agradecer, porque en la última temporada el Celta estuvo a punto de bajar y con la plantilla que tenía el Celta, pues es algo que no merecía. Así que bueno, seguiremos informando, decidme en los comentarios si queréis que siga subiendo noticias del Celta, viendo los partidos así, yo creo que sí, que los voy a seguir viendo, pero no sé si os va a interesar, porque ya sé que la mayoría me seguía es por las noticias de Renato Tapia, entonces si Renato Tapia no juega, os interesa que suba el contenido del Celta, porque si es un partido ahora que no se juega en nada, la verdad es que si tengo otras cosas que hacer, pues quizás eso, porque si ya los vídeos no los mira casi nadie, pues no sé, pues eso. Vaya, dejadme en los comentarios qué os parece la noticia, dejaros un muy buen like, ya lo sabéis, suscribiros al canal y activad las notificaciones, haceros miembros si queréis apoyar más el canal, mirad en el perfil los descuentos y promociones que tengo, que también es otra forma de ayudar, seguidme en mis otras plataformas, que os dejo por aquí, siempre Bernat por el mundo, en todos sitios, así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.